Me llamo Carlos Mario Pastrana Doria, tengo 26 años de edad, soy desplazado por la violencia. Mi papá nos abandonó a corta edad, pero eso no importa, tengo a la mejor mamá del mundo, Berta Ledis Doria Lar, quien ha dedicado su vida a trabajar en un asilo como un burro para sacarnos adelante a mis tres hermanos y a mí. Siempre he sido soñador a pesar de todos los obstáculos, siempre soñé y sueño con ser el millonario de la familia, porque teniendo mucho dinero podré ayudar a muchas personas que lo necesitan. Fracasé muchas veces intentando serlo y sé que voy a fracasar muchas veces, pero aún así lo seguiré intentando las veces que sea necesario hasta lograr mi objetivo. Trabajé lavando carros y motos, también fui mototaxi, también inventariando almacenes de cadena y otras cositas más. Recuerdo cuando pasaba por aquí caminando para llegar a la Universidad de Córdoba. Eran dos horas desde mi casa hasta acá, muchas veces sin desayunar porque la situación era mala en mi casa. Pero siempre que vi un carro que soñaba tener, en mi mente corrió una película de cómo sería mi vida con ese auto y otras comodidades. En octubre de 2016 decido emprender a través de las redes sociales este bonito proyecto, Charly Marie. Hoy somos muchos charlistas de corazón, lo cual permitió a través de Country Motors y sus maravillosos planes, pudiera tener mi carro. Lo cual ha sido un orgullo para mi familia, para mi mamá, porque ha visto que cada vez me supero más, y obviamente ella tiene su tajadita, porque se merece quizás todo lo que yo tengo. Le doy gracias a Dios por bendecirme a mí, a mi mamá, a mi mujer, a mi hijo, a mi equipo de trabajo, a mis hermanos, a los que considero mi familia por siempre alegrarse de mis triunfos. Este año vamos por el millón en Instagram. Y sé que no con la ayuda de ustedes vamos a llegar muy lejos. Aquí hay Charly Marie para rato, hay Briseida para rato, hay Gertrudis para rato. La verdad me siento muy contento por todo lo que he logrado en tan poco tiempo, porque son dos años y un poco más, en los cuales ustedes me han demostrado su apoyo. En cada video que hago, ustedes son los que me motivan, son los que mueven esa fibra en mí, que me motivan a levantarme cada mañana, a realizar un nuevo video y a darla toda para romperla. Quizás tengan muchos problemas, como yo los tuve, pero no te preocupes, solo Dios te está enseñando, para cuando tengan la bendición que está por venir, la sepas aprovechar, como pasó conmigo. Entonces mi gente, les quiero decir que luchen por sus sueños, y que los amo familia. Luchen por lo que quieran, nunca se den por vencido. Que viva Charly Marie, que vivan los charlistas, que viva Contra y Motos.